No, no estoy bien ¿Y por qué tendría que estarlo? Que no ven que ya no está Conmigo Ahora entienden Por qué a las fotos No sonrió No, no diré Que soy afortunado Por el simple hecho de Estar vivo Porque en realidad no soy Lo fui Cuando estaba conmigo Me tienen harto Que todos digan Que las cosas pasan Y que el tiempo ocurre Todos hablan Pero solo yo me entiendo Y más difícil El proceso está naciendo Y aparte nunca me entienden Porque dijo Nunca vuelvas a buscarme Y lo peor es que Se lo juré Que tonto fui Ya sé ¿Por qué lo hacen ver Tan sencillo? Diciendo Tranquilo Tranquilo Como si nada me doliera ¿A poco creen que no quisiera Ya salir Y ser igual o más feliz De lo que era Que parte Nunca me entienden Porque dijo Nunca vuelvas a buscarme Y lo peor es que Se lo juré Que tonto fui Ya sé Ya sé ¿Por qué lo hacen ver Tan sencillo? Diciendo Tranquilo Tranquilo Como si nada me doliera ¿A poco creen que no quisiera? Ya salir Ya salí Y ser igual o más feliz De lo que era De cualquier manera Aquí estoy Tratando de sobrevivir Como si nada me doliera Pero no quisiera Que peor es que no quisiera Conseñar En mi Suscimado Entrando De cualquier manera ¿Aplausos Gracias.